Bienvenido a Creepystan, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias acontecidas a ustedes, mi audiencia. Historias como la de La Llorona, que se aparecía en un canal de la Ciudad de México. Otras más acontecidas en Bodega Orrera y en Oxos. Así que sin más prepárate para conocer estas temibles anécdotas. La Llorona en el canal. Amigos, la presente historia es contada por un familiar. Recientemente en una reunión me contó esta anécdota que es sumamente peculiar porque involucra a uno de los fantasmas más populares, por así decirlo, del folclore mexicano o quizá también latinoamericano. Me refiero a La Llorona. Varios expertos en lo paranormal han mencionado que La Llorona, entre comillas, no es un ser en específico, sino más bien un tipo de fantasma el cual tiene una pena tan grande que se manifiesta de esta forma tan dolorosa. Con lamentos profundos y sollozos que te hacen saber de la tristeza de aquello que suena en la calle. Es de verdad grande. La presente historia tiene que ver con La Llorona, que se aparecía en una colonia al poniente de la ciudad. Contaré la historia de mi tío en primera persona para hacerla más entendible. Es así que sin más pasemos con la siguiente historia. Sucedió en los años ochentas en una colonia un tanto de cuidado al poniente de la ciudad de México. La colonia está al lado de un lago de aguas negras y ahí se han contado muchísimas leyendas. Hay una muy conocida que habla de que por ahí se aparecía una mujer con cara de caballo, que regularmente era vista por los borrachos del barrio o la gente que andaba muy noche en la calle. Ahora sé que esa mujer la llaman la cegua y que hay varias historias que la han pasado a todo tipo de gente, incluso en épocas recientes. Pero lo que yo viví no tiene que ver con este ser, sino con otro un poco más popular. Yo y mi pareja de aquel tiempo la escuchamos y peor aún, la vimos. Todo comenzó un miércoles por la noche. Eran vacaciones de fin de año y fui a quedarme a su casa. Hicimos varias cosas durante el día y resultó que se me hizo de noche y decidí quedarme con ella. No era la primera vez que lo había hecho, por lo que sus papás accedieron sin problema. Aquí tengo que aclarar que su casa estaba al final de una calle y daba justamente hacia el lago de aguas negras. Recuerdo que aquella noche estábamos en su cuarto cenando y nos acompañaba su mascota, un gatito negro bastante amigable. De pronto aquel gato se empezó a comportar de manera muy extraña. Se subió a una pequeña mesa donde estábamos comiendo. Después se hizo su pelaje y comenzó a rascarse en la ventana del cuarto que daba justamente hacia el lago antes mencionado. Mi entonces novia decía de broma que iba a temblar y el gato lo estaba presintiendo. Pero justo cuando terminó de decir eso el gato, comenzó a maullar, pero de una forma horrible, como si lo estuvieran lastimando y de pronto empezó a rasgar la puerta del cuarto. La abrimos y salió corriendo. Fue entonces que escuchamos un lamento, pero era uno desgarrador, uno que calaba los huesos y que hacía que de alguna forma le tuvieras miedo, ya que claramente no era algo natural. Mi novia y yo nos quedamos viendo mutuamente, mientras ella decía en voz baja, como si quisiera que alguien no la escuchara. Es la llorona, dijo. De pronto los perros del barrio comenzaron a aullar de manera lastimosa, horrible, desgarradora y el gato de mi novia también lloraba. No sé qué le pasó por la cabeza a ella, pero a un determinado instante abrió la ventana de su cuarto que daba hacia el lago. Según ella me diría que la abrió para ver de dónde venía el lamento. De pronto ella al momento de asomarse rápidamente se metió y con una mirada que no olvidaré jamás, simplemente señaló hacia afuera. Me asomé con mucho temor y no vi nada al principio. Vale decir que en ese entonces los lamentos habían cesado, pero los perros seguían ladrando. Asomándome, no lo vi a primera estancia, pero lo noté a los pocos segundos. Había una figura parada en medio del lago, apenas visible, pero ahí estaba, levitando, flotando. ¿Era la llorona? No era como la pintan en películas o libros, que es una mujer de blanco. Porque lo que yo vi si era un cuerpo humanoide, pero hecho como de humo, como un pedazo de neblina en forma de persona que estaba ahí parada, sobre el agua. Yo la vi por cuestión de segundos, cerré la ventana y me senté en el piso haciéndole compañía a mi novia. No fue hasta que los perros se calmaron, que sus papás entraron al cuarto y preguntaron si habíamos escuchado lamento. Sus papás tardaron en venir con nosotros, porque también estaban aterrados. Fue algo muy rápido. La manifestación duró como unos cinco minutos. Cinco minutos que se me hicieron larguísimos. Ahí conversaba con ella y con sus padres, y les aseguramos que al asomarnos, la vimos. Ellos se sorprendieron mucho con la descripción que les di, y nos costó mucho dormir aquella noche. Sinceramente, no entiendo qué pasó aquel día. ¿Por qué se hizo presente de esa forma tan fuerte, tan notoria? Algunos dicen que la llorona presagia alguna desgracia, pero gracias a Dios, ni a mí, ni a mi entonces novia, nos pasó algo malo. Pero quién sabe si alguien del barrio haya vivido algo negativo días posteriores. Pero con tan solo oírla, puedes asegurar de que no estás viviendo algo bueno, en definitiva. Sin duda, la llorona es algo más que un simple fantasma. Hola, Stan. Espero que estés bien. Mi nombre es Luriel. Hace mucho sigo tu canal en YouTube. Quiero contarte una historia que me sucedió cuando tenía 12 años. Fue por el año 2003, en primavera. En ese momento estaba viviendo precisamente en la localidad de San Gregorio, de Polanco, en Tacuarembo, Uruguay, con mi difunto abuelo paterno y mi papá. Decidimos ir de pesca. Nos fuimos a eso de las 11 de la mañana. Nuestro plan era de regresarnos en la noche. Pasamos toda la tarde conviviendo a las orillas de Durazno, una ciudad de por acá, aledaño a Tacuarembo. Todo extraño comenzó a pasar alrededor de las 6 de la tarde. Como dije, estábamos en primavera. Pero de la nada, una especie de sombra se hizo presente en la zona. Descendió desde el bosque cercano al que estábamos. Al ver eso, decidimos retirarnos, ya que habíamos ido en un bote. Pequeña embarcación para cuatro personas máximo. Como debíamos remar para llegar a la orilla de donde habíamos salido, nos fuimos lo más rápido que pudimos. Esa niebla se expandía por el río muy rápidamente. No podríamos ver nada. Por ese motivo fue que decidimos irnos. Por el momento, mientras nos retirábamos, no le dimos más importancia a la niebla hasta que llegamos al lugar de partida. Nos encontrábamos repletos de cañas de pescar y demás implementos de pesca. Además, claro, de los peces que habíamos capturamos. A lo lejos, uno de mis tíos, que vivía a dos cuadras del lugar, nos reconoció a pesar de la oscuridad, ya que al llegar se había hecho de noche. Bajó hasta donde estábamos, ya que la orilla del río se encuentra pegado a un barranco. En ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Pero pensé que sería porque tenía frío. Cosa rara, pues las noches de primavera en esta localidad son todo menos frías. Mientras los adultos platicaban de lo extraño de la niebla y continuábamos retirando las cosas del bote, me distraje viendo un objeto en el cielo. Pensaba que era la luna. Se me hizo extraño su tamaño tan pequeño, ya que nuestro satélite natural se ve de un tamaño en específico. Aquí tengo que aclarar que mis dudas se hacían presentes porque había mucha neblina y eso obstaculizaba mi visión. Pero aquí la cosa comenzó a ponerse extraña. Cuando mirando al firmamento me doy cuenta que la luna se estaba asomando por el lado opuesto a esta extraña luz, a lo que me detuve a ver más detenidamente el objeto. Esto no emitía sonido alguno. No era un avión ni un helicóptero. Estaba estático y demasiado brillante. Al darme cuenta o creer saber lo que era, llamé la atención de mi tío y mi padre. Les dije, miren eso, mientras lo apuntaba con el dedo. Ellos también procedieron a verificar si no era la luna. Se dieron cuenta de que era algo más aterrador. De pronto la niebla se abrió como si de una historia bíblica se tratara. La luz se hizo más intensa, como que descendió más. El agua quedó completamente despejada y pude ver como un as de luz se reflejaba en el agua, como si de la aguja de un reloj se tratase. Ese reflejo se fue haciendo más largo y fino. Mientras ellos veían el objeto, me distraje viendo esa luz. Se hizo tan largo que a pesar de su distancia, logró llegar sutilmente hasta la orilla. Pero al prestar más atención, logré percibir que apuntaba a mi tío. Luego de eso, se desapareció el reflejo y el objeto volvió a ascender su brillo. En un movimiento circular hacia la izquierda, desapareció de nuestras vistas como un rayo. No vimos a dónde se fue. Pasaron cinco días y no habíamos contado esto a nadie por miedo de que nos tacharan de locos. Pero ese día recibimos la noticia de que mi tío de la nada estaba hospitalizado y al borde de la muerte. No entendíamos el motivo ya que se cuidaba mucho, hacía deportes y siempre comía saludable. Era simplemente inexplicable la situación. Esa noche de la noticia, recibimos un mensaje de su esposa, avisándonos que a las siete y media de la noche, lamentablemente mi tío había fallecido. Lo raro es que cinco días atrás, estábamos apreciando el objeto y era esa misma hora, cuando pude percibir el reflejo en el agua apuntándole. Deducimos que era una señal. Nos estaban informando de la partida prematura de mi tío, y sigo sin saber qué fue su objeto volador. Pienso que a lo mejor eran extraterrestres que vinieron a visitarnos. Pero ¿por qué la partida de mi tío? Esa es una pregunta que siempre tendré en mi mente. La mujer fantasma que entró al Oxxo. Alonso Bellido nos cuenta su experiencia trabajando en esta cadena de Mil Super. Hola Stan, saludos. Me gustan mucho las historias de sectas de tu canal, pero el día de hoy no tratará de eso mi historia. Mi anécdota no es muy larga, ya que pasó muy rápido, pero aún así no encuentro una lógica para esto. Hace ya un mes que entré a trabajar en un Oxxo. Todo ha sido muy tranquilo, nunca me ha pasado nada raro, pero lo que me ocurrió pasó el día de ayer. Me tocó trabajar en el turno nocturno, y hacía mis labores diarias, sin ningún problema. En un momento cuando terminé, fui con mi compañera que escajera. Salimos a fumar un cigarro, terminamos y seguimos ambos en las cajas. Todo normal, hasta que por eso de las nueve de la noche, mi compañera se sentó en el suelo para poder contabilizar el efectivo. Yo estaba anotando unos datos en el cuaderno, así que al bajar la mirada, me percaté de que pasó una mujer. Era más bien una chica, vestida de enfermera. Medía como un metro 65 de estatura aproximadamente. Traía una mochila roja, pero no le vi el rostro, ya que pasó un poco rápido. Solo dijo buenas noches, a lo cual yo respondí con el mismo saludo, igual que mi compañera. Entró después otra señora a comprar un café, pero no demoró mucho. Pasaron aproximadamente como unos 15 minutos, pero no vi que saliera esa chica vestida de enfermera. Mi compañera me dijo que saliéramos a fumar otro cigarro, pero yo le dije que estaba esperando a que saliera la chica para poder cobrarle. Lo raro y aterrador fue cuando fui a asomarme. No había nadie y solo había un montón de servilletas sobre la barra. Era un puñado y se veía claramente la marca de la mano sobre las servilletas. Como si alguien estuviera ahí agarrándolas. No sé si me entiendas. El empaque tal cual estaba comprimido sobre la barra. Como si alguien, a tan solo unos segundos de que yo entrara, las estuviera presionando. No sé qué haya pasado, la verdad, pero fue algo muy extraño. Solo le he contado a mis demás compañeros, pero algunos no me creen. Y esto es lo que me pasó, yo sé que no es muy aterrador, pero para mí fue algo extraño. Y que se une a la larga lista de experiencias extrañas en Oxxos. Hay muchos trabajadores que en internet han expresado sus experiencias paranormales. Y sé que si indagas encontrarás unas más fuertes que la mía. Shadow nos cuenta su experiencia en Bodega Ahorrera. Pasemos con ella. ¿Qué tal están? Esta es otra historia que pasa en los supermercados. Tengo amigos que trabajan en Bodega Ahorrera o Bodega Ahorrera Express. Comentan que en el transcurso del día pasan cosas raras, ya que son bastante notorios los fenómenos. Él me cuenta que dando las 7 de la noche es cuando hay menos afluencia de clientes. Y él junto con sus compañeros empiezan a ver cosas caer de los estantes. Pero con mucha fuerza. Que no es como si hubieran dejado algo mal acomodado, sino directamente como si alguien lo aventara. Pero él sabe y se da cuenta de que no hay nadie en los pasillos ni en los alrededores. Hace poco me comentó que eran como las 9 de la noche. Ya no había gente en piso y solo eran dos personas, más el jefe de la unidad. Cuando escucharon que mi amigo les había hablado, pero él ya no estaba. De repente escuchan un golpe que venía de las cámaras de refrigeración. Al ver, era la puerta de uno de los congeladores que se abría y cerraba con fuerza. Ellos estaban completamente asustados, viendo cómo pasaba el fenómeno y no había nadie cerca. Él me comenta que terminaron rápidamente la limpieza y se fueron. Al día siguiente, al abrir ese refrigerador que se estaba azotando solo, vieron marcas de pies muy pequeños dentro del refri donde no había nada de producto. También parecían verse dibujadas manos, pero muy ligeramente en el vidrio de la puerta. Era como si alguien hubiera entrado y se hubiera quedado allá adentro. Pero obviamente ese alguien no era de este mundo. Justo al lado de esa bodega horrera, donde pasan cosas extrañas, hay una escuela. Y en pandemia, cuando los niños no iban a la escuela, se escuchaban risas de pequeños provenir de ella. También se escuchaban pisadas como si alguien correra, así como se escucha hoy en día en el recreo. Esto ya lo he especulado yo, pero creo que tal vez los fantasmas de aquellos niños, si es que en verdad son niños, pasan a la bodega horrera o se pasan a dar un paseo por la tienda. No lo sé, es tan solo una especulación, pero me aterra de solo imaginarlo. No sé qué crees tú, pero estoy seguro que en muchos bodegas horreá, de toda la república, siempre pasan este tipo de cosas. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado cuatro historias de terror pertenecientes a ustedes, mi audiencia. Si tú quieres compartir tu experiencia paranormal, no lo dudes ni un momento y envíamela al correo evidencia.trystand.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y compártela con la comunidad. Recuerda que ya estamos en Spotify para que escuche las historias mientras haces tus labores diarias. Sígueme en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, todas las encontrarás en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.